La frase central del día fue dicha por el presidente de la República, New York. Se lanzó a la reelección. Estoy listo para competir. Lo dijo en inglés. I'm ready to run. La otra frase central de hoy se dijo acá, en Buenos Aires. La dijo Pablo Michelli de la CTA. O se cae el modelo o dejan el gobierno. Fíjate, esa es la imagen central del día de hoy. El paro es mañana, pero hoy fueron las protestas. Estuvo completamente tomada por las movilizaciones la ciudad de Buenos Aires. Cortes y marchas, y como escuchamos antes a Luciana, discursos fuertes. Aunque, por ejemplo, Pablo Moyano no habló. Bienvenidos todos a Telecentral. Buenas noches. Estaba codeando. Estamos acá muy contentos también porque después de acá nos vamos a los Martín Fierro. Gracias, Aptra, por nominarnos en los Martín Fierro del Cable. Tenemos un programa con mucha información. Está con nosotros uno de los trumbiros del trumbirato de la CGT. El paro, uno de los paros generales de Macri. Está por empezar. Pero hay más información. ¿Debido está amenazando a gente desde la cárcel? ¿Por ejemplo? En un ratito de telecom. En piso Telecentral. Y enseguida en Telecentral el ataque a la gendarmería con bombas Molotov. Dijo Patricia Bullrich que no va a quedar impune. Fueron un grupo de siete personas, por lo menos, que atacaron con diez bombas Molotov. La sede de la gendarmería en el barrio de Montserrat fue después del acto contra el gobierno en la Plaza de Mayo. Y enseguida en Telecentral. Yo me acuerdo, a Malo lo dijimos el viernes. ¿Qué? Que... Que todo. Que, bueno, muy cancherio. Que Macri tenía todo listo para la... El jueves. El jueves lo dijimos. Ah, pues me acordaba mal. I'm ready to run. ¿Eso lo dijiste bien? Sí, a ver, dale de nuevo. I'm ready to run. Bastante como Macri, que sabe hablar muy bien inglés. ¿Pero? Pero el asunto de la fonética no lo trabajó tanto en la escuela. Estudiamos mal. Pero sabe muy bien hablar inglés, solo que habré que trabajar el asunto de la fonética. Bueno, I'm ready to run. Ahora les voy a contar a Silvina a ver qué opina el inglés. Macri, que está en Nueva York. Se lanzó la reelección el presidente de la República. Es una noticia muy importante. Muy importante. Sí, en Nueva York. Así es. En el marco de una entrevista que en general estaba hablando de los problemas financieros de la Argentina, negó que pudiera suceder algún default en ningún momento, naturalmente, que lo dijo. Y le preguntaron y dijo que estaba... I'm ready to run. I'm ready to run. A ver si lo buscan. No, yo no lo vi. Dale, Silvina, dale, dale, dale. Pero bueno, en este momento, mientras vos y yo estamos acá muertos de hambre... No, yo no tengo hambre nunca. Está llegando Macri al evento, que se llama... El premio que le van a dar, lo tengo que dar, el Global Citizen Award. ¿Cómo? No lo voy a repetir. Dale. No, que lo da... ¿Cómo te dice? Lo digo yo. Bueno, que se lo van a dar a Macri. Es un think tank el que da ese premio, que es como a líderes mundiales. Global Citizen Award. Ahí está. Va a estar sentado con... Ahí tengo un mensaje que tendré que recibir. Va a estar sentado con Lagarde, con Cristín Lagarde. Eso te muestra hasta qué punto todo lo que tiene que ver con el FMI. Mesazo. Exacto. Este viaje que es para la ONU, en teoría, para el discurso, para participar de la Asamblea Anual de la ONU, en rigor está siendo más vinculado a esto, a mostrar el anuncio con el FMI, a confirmarlo y a las noticias que venimos contando y... Muy importante el discurso de la ONU. Al encerso. ¿Sabés de qué hablar? No. ¿Leíste algo sobre de qué va a hablar? No. ¿Vos sabés de qué va a hablar? Sí. Una sola cosa. El año pasado no había ido. Veníamos, ¿no? Era acá donde Cristina Kirchner cambió su discurso respecto a Irán. ¿Y vos sabés de qué va a hablar? Sí, pues estaba mirando, me estaban contando de qué va a hablar. Argentina siempre... Exacto. Tiene posiciones sobre Irán, sobre Malvinas. Políticas de Estado. Sí, sí, que son políticas de Estado sobre los temas más conflictivos, sobre Irán, sobre el ataque a la AMIA en ese sentido, sobre Malvinas y, sobre todo en esta gestión y sobre todo por el vínculo que tiene Macri con Trump, el tema Venezuela es un tema importante. Bueno, del discurso de la ONU de mañana, el cual no se ha publicado nada, el dato es sobresaliente. ¿Va a ser muy duro por Venezuela? De todas las posturas que tenemos sobre todos esos temas van a mantenerse, sobre los otros van a mantenerse igual, pero se va a trazar, si se quiere, una línea en la dureza en relación a Maduro, particularmente. No solo a la situación de Venezuela, sino también a su presidente Maduro, que es también eso, algo por lo que Trump suele hablar mucho con el presidente Macri. Hace un ratito fue... Ahora estaba yendo desde... ¿Estás online total? No, estoy muy online. Estaba yendo desde el evento que hizo Trump para recibir a todos los presidentes que fueron a la Asamblea de la ONU. Ahí fue solito con Juliana Aguada, nadie más, y obviamente la seguridad, pero digamos, se trasladó ahí, y de ahí lo estaba esperando la comitiva en el otro lugar donde es la cena y le van a dar el premio, donde se va a aceptar con Christine Lagarde. No voy a decirte el award. Ese es el nombre del premio, de Atlantic, creo que es la... Ya te digo el nombre de... Bueno, igual... Volvamos a la Argentina, a New York, New York. Sí, volvamos a la realidad. Sí, volvamos a la realidad. Sí, o Santa Fe, Santa Fe. Hugo Moyano está nervioso por muchas cosas. Sí. Ahora vamos a hablar con uno de los trumbiros que conforman el trumbirato de la CGT. Así es. Pero hay una cuestión que no es judicial, está muy nervioso por casos judiciales, pero es gremial, no es importante. Perdió la seccional, una de las seccionales más importantes del país, el manejo. ¿Cómo la perdió? La perdió. Hubo denuncias, terminó interviniendo el Ministerio de Trabajo de Triaca. ¿Hubo elecciones y perdió? Sí, porque hubo denuncias. Sobre esas elecciones, entiendo. Y el mandato de los nuevos camioneros, que no responden a Hugo Moyano, dura hasta justamente la primavera del 2019. Santa Fe, que es el manejo de los veranos, ¿no? Sí, del traslado, del transporte. Es un lugar donde andan muchos camiones. Sí. Perdió la seccional de Santa Fe, el control de la seccional de Santa Fe. No lo había pasado nunca. No lo había pasado nunca, obvio. Y otra cosa... Una más. Sí, con los cuadernos. Sí. Marcos Paz, De Vido. No solo está diciendo que quiere ver la Superliga. ¿De qué cuadro es De Vido, sabés, no? Ahí sabía, pero no me acuerdo. Bueno, bueno, no importa. No, 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 no. Estás repitiendo frente a gente, que obviamente hay muchos presos acá, especies de amenazas. Está enojado, ¿no? Muy enojado. Digo, amenazas, entre comillas, y casi no. Mensajes. Sí, que sabe que van a trasladarse. Contra Ernesto Clarence, el financista que declaró la causa de los cuadernos como arrepentido. Y supongo que contra Carlos Wagner, ¿no? Exactamente. Contra Wagner, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que declaró también en su contra. Está muy enojado, De Vido. No me animaría yo a contar qué es lo que está diciendo en la cárcel para que se sepa. ¿Amenazas reales? ¿Denuncias penales por amenaza? No, no, denuncias no hay. Pero está diciendo cosas fuertes. Y después la publica. Marcela Pagano sobre la economía. Y tenemos que empezar hablando del Fondo Monetario Internacional, porque en este viaje de esta comitiva oficial comandada por el presidente Macri a Nueva York, y en el contexto de la ONU se produce un encuentro con Lagarde, casual, no oficial, y está esperando al mercado financiero el final de ese acuerdo. Y el gobierno aprovecha esta situación para dejar trascender lo que es el incipiente acuerdo que se llegó todavía. Obviamente lo que se firme tiene que refrendarse por el directorio de la entidad que comanda Lagarde. Pero en ese acuerdo lo que solicitó el gobierno, y ya lo comunica como algo oficial, es decir, recibir un desembolso extra por el equivalente a 5.000 millones de dólares. ¿Extra? A lo ya firmado, a lo ya establecido en ese primer memorando de entendimiento, que era por 50.000 millones de dólares. En total sería entonces 55.000 millones de dólares para una Argentina, algo que no pasó nunca con ningún otro país en el mundo. Y todo esto es tratado, por supuesto, a lo que miran los mercados, porque el mercado quiere ver cuán es posible que el Banco Central tenga divisas para poder colocar en el mercado financiero, para poder colocar en el mercado cambiario, y controlar el valor del dólar. Como hizo hoy, por ejemplo, el dólar saltó 3 centavos a 38,17, pero solo fue posible este salto pequeño en la cotización, porque otra vez el Banco Central salió a su gastar divisas. 112 millones de dólares se desprendió de sus reservas para poder mantener controlado el tipo de cambio, que en este momento prefiere que esté en torno a los 38 y lejos de los 40,50, que llegó a cotizar hace 10 días. Y hablando también de lo que es el mercado local, una noticia que generó un poco de resquemor, que es que no se recupera el consumo local. Caída en ventas, fuente oficial, fuente del INDEC, que relevó las ventas en supermercados y shoppings del mes de julio y muestra una caída del 4% en relación a las ventas que se produjeron en el mismo mes del año pasado. Un consumo que no repunta y un dólar en la mira de todos. Estas vagabondes. No me pidas que me portes de culo, no me metas tensión. Todas estas reformas, muy dolorosas reformas, pero es el único camino. Este es el único camino que llevará a Argentina a un futuro, a un gran, gran futuro. Hay que hacer todos los paros que sean necesarios para que o se cae este modelo económico o estos tipos, déjame el gobierno. No hay ninguna posibilidad del Fondo. El apoyo que tenemos del mundo y del Fondo Monetario, eso no está en discusión. El gobierno tiene que entender que los trabajadores y las trabajadoras vamos a estar en la calle hasta tanto. ¡Cambio! ¡Cambio la política económica! Ahí está, dos realidades que convivieron hoy. Una está en Estados Unidos y habla del panorama más financiero de Argentina y otro está en la calle. Y por eso tenemos a alguien que va a ser uno de los protagonistas del día de mañana. Uno de los trumbiros del trumbirato de la CGT, Carlos Acuña, de los estacioneros de servicio, con campera Lu Gualdini. ¿Es verdad? Es verdad. Mira, está muy Gualdini hoy. Estaba viendo el tape recién de estas dos, no realidades, pero caras contrapuestas. ¿Qué opinas? Yo opino, yo aprendí que cuando los de afuera te aplauden es porque el negocio lo están haciendo ellos y a vos no te va a ir bien. Si a ellos les conviene y hacen el negocio ellos, a nosotros nos va a ir como nos está yendo. ¿Y usted cree que hay otro camino? Yo creo que sí, que hay un camino donde tiene que ser el equilibrio entre el capital y el trabajo. Mejor distribución de la riqueza, no como está sucediendo hoy. Fíjense en ustedes, en el año 2016 los trabajadores perdieron entre 10 y un 12% del poder adquisitivo del salario. El 2017 se perdió un 7 o un 8%, en los mejores casos digo. Y este año no sabemos en cuánto va a terminar la inflación y sin embargo puso pautas del gobierno donde se firmó por un 15% y en algunos casos el gobierno dio 5 puntos más. Estamos en una diferencia, si tomamos el nivel de acuerdo a lo que están hablando los economistas, se está perdiendo un 25% del poder adquisitivo. Perdón, el año pasado se recuperó el poder adquisitivo, los salarios recupera este año si brutalmente está perdiendo los salarios con la inflación. El año pasado la prueba la tenés en el poder adquisitivo de la gente, preguntarle si es así, fíjate los comercios si abrió alguno, cada día cierran más. Eso es producto de la pérdida del poder adquisitivo, si no lo digo yo, lo tenés ahí, salís acá en la esquina nomás ya te vas a encontrar con negocios cerrados. Ahora, este paro, digamos, mañana es el paro, ustedes esperan y esto indica que así será que va a tener una gran adhesión. Sí. ¿Qué pasa el miércoles? Bueno, pero esa es la pregunta que hay que hacerle al gobierno, porque los sindicatos no gobiernan. Los sindicatos recogen la inquietud de la gente, el malestar que hoy hay para llevarle un paro. A ver, los paros no se hacen cuando los dirigentes quieren, se hacen cuando la misma base lo piden por las necesidades que tienen. Bueno, el gobierno tiene la obligación de leer ese problema que hay y darle respuesta, pero nunca ha tenido una respuesta. ¿No iba a haber una reunión entre la CGT y el gobierno en estos días? Por lo menos a mí nadie me dijo nada. ¿Cuánto hace que no se reúnen? Creo que fue todo más una operación de prensa que otra cosa. ¿Cuánto hace que no se reúnen? ¿Cuánto? Y hace bastante. ¿Cuánto? Hace bastante. Y no sé, mira, la última vuelta fue la que en Olivos debe haber sido hace dos meses más o menos. No, no es tanto. ¿No es tanto? Sí, bueno, pero... ¿No es presidente? No, 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 no. Con el ministro de Trabajo y había un par de funcionarios más, pero una reunión que no tuvo ninguna trascendencia porque no hay respuesta. Hemos reunido varias veces, pero si no hay respuesta, aparte que es el gobierno que tiene que dar la respuesta, no. ¿Va a haber cortes mañana o el que quiera trabajar puede llegar a su trabajo? No, no, la CGT... ¿Va a decir que no va a haber transporte, digo, el que lo quiera hacer por sus propios medios o van a cortar autopistas o...? No, no, la CGT convoca un paro nacional con cese de actividades en el que están todos los gremios de transporte también. Así que, por lo tanto, ese es el paro de la CGT. Después sectores... Sin movilización. Sin movilización. Los sectores sociales que movilizan o hacen alguna protesta en la calle porque no tienen otra herramienta. También hay que entender eso, que no tienen otra herramienta de protesta que no sea en la calle. Y en aquella reunión hace dos meses, ¿se puede saber alguno de los ítems que le plantearon al Instituto de Trabajo? Sí, sí, sí. El gran desempleo que tenemos, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las tarifas. A ver, creo que está claro, un trabajador en el conurbano, sin ir muy lejos, un promedio tenés de luz y gas tranquilamente entre 4 y 5 mil pesos. Si vos sumás las dos facturas, te dan 10 mil pesos. ¿Y cuánto le queda a ese trabajador por mes? 3, 4 mil pesos para tirar todo el mes. Se habla mucho de lo que queda del tramo hasta fin de año por la conflictividad social que puede generar las necesidades económicas. ¿Ustedes de la CGT creen que esto puede ser así, que va a ir escalando? ¿Tienen algún vehículo de contención de esta situación? La CGT creo que fue prudente, no hizo paros desmedidos fuera de lugar, sino que cuando ya la situación no da para más y cuando no somos escuchados, por ahí somos escuchados pero no tenemos respuesta a la situación que están viviendo los trabajadores, entonces tomamos las medidas de fuerza que hay. Después, lo demás es responsabilidad del gobierno, el mal humor social y lo que pueda llegar a suceder en cuanto a eso, nosotros representamos trabajadores que están sindicalizados y tienen su trabajo, pero nosotros no manejamos... ¿Un trabajador de un estacionero de servicio cuánto es el sueldo de su gremio? Desde el básico hoy creo que está a 22.500 pesos, aproximadamente. Lo invitamos a escuchar qué es lo que dijo hoy Pablo Michelli en el acto en la Plaza de Mayo y qué le respondió el ministro de Economía, Du Hovnes de Nueva York. Bueno. Estamos frente a un gobierno que no va a dudar en cargarnos a paro, en meternos presos, en reprimirnos, como lo hizo con Jackie, como lo hizo con Juan, con los compañeros del otro día. No se puede andar boludeando, ah, porque no me gusta tal, no voy. Acá hay que ajustar fuerza, hay que ajustar fuerza porque no alcanza con un paro. Hay que hacer todo el paro que sea necesario para que o se cae este modelo económico o estos tipos de gobierno que gobierne quienes quieren hacer el bien a la Argentina. Creo que la sociedad argentina no comparte las opiniones del señor Michelli, que sabiendo que estamos atravesando todavía algunos meses de dificultades, apoya este proceso de cambio, que es el que finalmente va a traer prosperidad a la Argentina y estoy seguro que los argentinos así lo entienden y que nos van a seguir acompañando. Bueno, ahí respondía Du Hovnes, pero la pregunta es si usted comparte lo que dijo Pablo Michelli, que dijo o se cae el modelo o dejan el gobierno. Bueno, el tema de que si se cae el modelo, yo estoy en contra de este modelo económico porque es un modelo que dejó una cantidad, yo diría una de las más importantes, desocupado, en contra de la industria nacional, en contra de las pymes, en contra del consumo del asalariado. Entonces, no estoy de acuerdo con este modelo, pero ojalá, ojalá el gobierno acierte y que no tenga que cambiar el modelo económico, que yo no tenga razón o que la mayoría de la gente está equivocada, pero no estoy de acuerdo en que se tengan que ir antes. No, no, nosotros defendemos la democracia porque quien les habla la defendió, la peleó en la calle contra los militares desde la CGT Brasil. Entonces, nosotros estamos a favor de eso, pero también, como ponemos esto de Michelli, pongamos las mentiras del presidente para ganar las elecciones y que no cumplió ninguna de las promesas. Ustedes ponen la fecha del paro justo a Drede cuando Macri viaja a Nueva York para juntarse con inversores, porque pasó lo mismo en el paro del año pasado, que también hicieron un evento acá, a nivel internacional, donde convocaron un montón de inversores internacionales y fue uno de los paros que también hizo la CGT a Macri, de los cuatro, que es el cuarto, el que hacen mañana. Y ahora también eligieron justo la fecha en la que Macri está en Estados Unidos, tratando de mostrar que Argentina está recuperando la calma y sin embargo en el país lo que se ve es lo de hoy, los piquetes y el paro de mañana. Tomo la palabra, primero, que ni sabía que Macri iba a ir a... Todos los años, en septiembre, la misma fecha. No, 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 no lo sabía. Primero. Segundo, cuando hablás vos de calma, yo lo escucho al presidente, que pareciera que fuera presidente de Mandillú de Corrientes, lo digo con todo respeto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero por eso, por eso mismo, se fundió. Es decir, no existe más. Él dice, lo único que le interesa es calmar a los mercados. ¿Y la desocupación quién la calma? El hambre de la gente que está pagando, ¿quién la calma? Eso es lo que no tenemos que ocupar primero, porque te vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Yo aprendí que cuando los de afuera hacen negocio, es porque la plata se la ganan y se la llevan ellos. Entonces, creo que este gobierno está haciendo las cosas desequilibradamente para un solo sector, que no justamente, ni siquiera es el sector de los sectores industriales, sino que para el sector financiero. No, las reuniones también hayan con empresarios de la Cámara Americana y hay automotrices, por ejemplo, norteamericanas que están en la Argentina y que deciden inversiones muchas veces que dan trabajo. Pero vos fijate que cada día es más suspendido en ese sector, cada día es más despedido. Entonces, no está bien. Cuando usted dice que hace dos meses se juntó con Triaca en Olivos y con otros miembros del gabinete, y usted le dice, además del Frente Internacional o lo que sea, a mí me preocupa la desocupación, me preocupa la desigualdad en la distribución de la riqueza, me preocupan las tarifas. ¿Cuál es la respuesta que le dan? Esta, que cuando tome confianza el sector financiero y demás cosas, la semana que el mercado va a solucionar los problemas. El mercado no va a solucionar nada. Es decir, si no hay poder... Ahora, pero si no nos solucionan las empresas que vengan a invertir y den trabajo, ¿cómo se soluciona? No, no, pero por eso digo... A ver, ¿y quién se llevó la plata, los 35 mil millones de dólares del Estado? Usted lo dice porque... Los sectores financieros, pero claro... Que se van a perder esa plata. ¿Cómo, cómo? ¿Usted lo dice esa cifra porque Dante Sica dijo que se iba a perder ese dinero por el paro? No, es que lo que dijo Dante Sica me causa gracia. ¿No le preocupa lo que se pierde en el sistema financiero donde hubo empresas que hasta han comprado 1.500 millones de dólares y a los pocos días valía 10 pesos más el dólar? ¿Quién compró eso? Dante Sica sería bueno que opine de eso. Un día de trabajo que es verdad que perdemos 30 mil millones de pesos según el Estado, lo que... Ahora, ¿vos sabés cuánto es del 2016 que nosotros perdimos los trabajadores por ese 10% entre 10 y 12%? 500 mil millones de pesos. De eso no habla. ¿Qué por ciento de qué? Del salario, que fue del bolsillo de los trabajadores a los sectores financieros. Entonces, al año siguiente, al año siguiente, olvidémonos de ese 7%, te lo dejo para ustedes. Concede el 2017. Te lo concedemos el 2017. No, igual se perdió todo, este año fue brutal, ¿no? Bueno, es brutal. Tal vez este es el paro más justo, digamos, de todos los que hicieron. Ahora, las estadísticas muestran que ustedes igual hacen más paro en los gobiernos que no son peronistas. Pero nosotros no queremos el paro, queremos trabajar. Queremos trabajar, pero queremos que haga el gobierno, que tome medidas a favor de la gente, a favor del salario, a favor del equilibrio. No hay hoy. Lo mencionó Nicolás y usted también, usted respondió sobre eso, riéndose sobre Dante Sica. Dante Sica es, desde hace un mes ya casi, el ministro de Trabajo también, digamos, no solo de Producción. ¿Tuvieron algún contacto, alguna interacción con él, alguna relación? No, ninguna. ¿Ningún llamado? Nada. Nada. ¿Un intermediario? Nada. Nada. ¿Y están esperando que se haga la llama? Aparte, les doy como noticia, yo nunca hablé con ningún funcionario, ni siquiera por teléfono. ¿Desde qué estudio de Trabajo? Algún par de veces que llamé al Ministerio de Trabajo para que me homologuen los salarios del 2017. ¿La paritaria del 2017 es un enemio? Exactamente. ¿Y por qué creen que lo pueden hacer si es así? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué lo harían? Y bueno, habría que preguntárselo a ellos, ¿no? ¿Usted está diciendo que el gobierno está apretando? Y no sé cómo se llama eso, pero el año pasado nos lo homologaron y este año, recién de cinco cámaras, este año nos homologaron dos convenios, nada más. ¿Mañana el paro? No tendrán tiempo. Para usted, mañana el paro va a ser un éxito. Sí, y es justo, más que exitoso, es justo. El gobierno también dijo que se va a garantizar el libre tránsito por la calle. ¿Esto significa que si hay piquetes, habría represión? ¿Usted, por ejemplo, dice...? Esto sin represión no cierra. ¿Por qué le parece justo que, por ejemplo, la CGT no va a ser piquete? Por algo no lo hace. ¿Cómo por algo no lo hace? Claro, digo, lo van a hacer otros partidos. Porque cada... No, porque cada sector se ocupa de su lugar de trabajo, que los compañeros estén concientizados por qué paramos. ¿Y a la CGT a quién va a acompañar políticamente el año que viene? ¿La CGT? No, las 62 organizaciones. Bueno. En este caso, acompaña al peronismo. Pero por ahora, que no tiene candidatos hoy. ¿Y si es Cristina Kirchner? Se verá. ¿Pueden llegar a apoyar a Cristina Kirchner? Yo no creo. La mayoría de los compañeros que integran las 62 organizaciones están para la unidad dentro del peronismo que haya una interna. Salvo Hugo Moyano. ¿Salvo a quién? Hugo Moyano. Sí. ¿No? Pregúntenme a él eso. Yo no respondo eso por ellos porque no corresponde. Pero usted los llamaría de vuelta a que tengan una participación más importante de la CGT. A ver, ¿en qué familia no hay discusión? Ellos representan un gremio. Más que el nombre y el apellido, lo importante es su gremio. Y si ellos mañana vuelven... Tenemos un ejemplo de la... Nos sentamos con la UOM, hemos charlado. Hoy está trabajando en la CGT y en la 62, que hicimos plenario dentro del gremio de ellos. Entonces, a ver, no significa que hoy estés disgustado con alguien o que no te charlen y que mañana lo hagan. Le agradecemos mucho, Carlos Acuña, uno de los trumbiros que conforman el trumbirato de la CGT, que tiene trabajo en el día del paro, paradójicamente. No, este es el paro que menos trabajo nos da porque está casi todo parado. Ya empezaron los subtos y ya no funcionan. Y los trenes... Gracias, Acuña. A las 10 de la noche, perdón, a las 10 de la noche. En Nueva York está Silvina Sterin Pencil. ¿Lo dije bien? ¿Cómo está Silvina? Supongo que está ahí en directo en la puerta del think tank. No lo dijiste bien. ¿No lo dije bien? Sterin Pencil. Pencil. Tengo los lápices, ¿viste? De la infancia que me matan. Exacto, exacto. Lo digo yo hasta... Tengo que incorporar esa regla. Tengo que incorporar a Guiñazqui, que es uno de los pocos. Es uno de los pocos. Me corrige siempre, me dice siempre. Pero nunca me acuerdo de las reglas. Es por Guiñazqui. Que también es difícil. ¿Cómo estás? Exacto. Nosotros nos entendemos, pero bueno. Estás ahí en la puerta... Estoy parada en pleno corazón de Wall Street, en la puerta de Cipriani, que es un lugar muy top, muy coquetón, donde el Atlantic Council, un think tank, una ONG política que tiene su base en Washington, pero también tiene oficinas acá, decidió darle un premio esta noche al presidente Macri, que se llama El Ciudadano Global 2018. ¿Lo puede proceder, Ingrid? Así que en breve el presidente va a ser galardonado con Global Citizenship 2018. Y se lo van a dar al presidente Macri y a la primera ministra de Noruega y también a un turco que creó una iniciativa para aliviar las necesidades de alojamiento de los refugiados. Así que esos tres son las personas que van a recibir hoy esta distinción acá en Nueva York. Y con esto Macri cierra un día tremendo, una agenda cargadísima, que más que nada hoy estuvo orientada a, lo que yo digo, terminar el operativo confianza, que en su momento inició Dujovne y también el vice del Banco Central cuando estuvieron en Washington, en la capital. Y faltaba que estuviera Macri acá. Y bueno, hoy aprovecho para hacer eso. Está en este lugar que tengo atrás mío, Christine Lagarde, como invitada también. Entonces, bueno, se va a dar un encuentro ahí. De hecho, Silvina está... Y bueno, como curiosidad les cuento que se acaba... Sí, están en la misma mesa los dos sentados. No es solo que están ahí, están en la misma mesa sentados los dos. Sí, 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 por eso, o sea, se esperaba que fuera como el corolario de esto que les digo, del operativo confianza y mostrarse juntos y mostrar, bueno, que el fondo le da pleno apoyo al gobierno del país. Pero bueno, hoy yo estuve hablando con inversionistas a lo largo de todo este día donde Macri estuvo, por ejemplo, almorzando en East Harlem, un barrio bien latino, bastante humilde, pero donde hay un pequeño restaurancito italiano, muy pero muy exclusivo, que se llama Raos. Ahí él estuvo con 20 inversores, gente de bancos, de fondos de inversión, tratando de persuadirlos de que no va a haber un default, que la Argentina ya pasó lo peor de esta crisis y que realmente tiene el gobierno argentino financiamiento y solvencia. Me decían algunos, la inflación todavía nos da miedo, nos da miedo el social unrest, para vos, Uñaski, que te gusta cuando pronuncio, social unrest, o sea, la situación social de Argentina. Ah, claro. El paro, las marchas, todo eso lo siguen de cerca. No es que no lo ven, ni que no, están bien conscientes de la situación. ¿Cómo se dice en inglés? Social unrest. Ok, sí, hoy fue un quilombo. Social unrest, es como... Hoy el social estuvo súper unrest, o sea, sí, lo saben. Entonces, y me decían, bueno, eso justamente es lo que, en definitiva, aumenta el riesgo soberano y nosotros tenemos enojo ahí, pero, de todas maneras, esta persona con la que yo hablaba hoy al mediodía, me decía, tenemos confianza en que Argentina todavía sigue siendo un lugar donde se puede invertir y, en particular, sobre el acuerdo con el FMI, les parece algo positivo, por lo menos a estas personas con las que yo hoy hablé al mediodía. O sea, mañana arranca muy temprano el presidente con bilaterales en las Naciones Unidas y es el día en que, por la tarde, va a dar su discurso ante el plenario de miembros de las Naciones Unidas. Son 193. Así que, por la tarde estaremos escuchándolo. Es su segunda presentación acá en las Naciones Unidas. La primera fue en el 2016. Así que hay mucha expectativa también por ese discurso presidencial y por un almuerzo que va a brindar el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el portugués, para él y para el resto de los jefes de Estado presentes aquí en la ciudad. Silvina, la última. No sé si pudiste acceder a alguna precisión sobre la expectativa. La expectativa antes de salir, porque nosotros estuvimos hablando hasta casi antes de despegar con la gente del gobierno, esperaban que durante este viaje se pueda anunciar y confirmar todo esto que ya se ve que va a funcionar, que es el acuerdo con el FMI, con el adelanto y con el plus. ¿Hay alguna precisión sobre si van a poder confirmarlo y anunciarlo antes de la vuelta de Macri, que entiendo que es mañana o la noche? Sí. Bueno, yo le pregunté exactamente eso que vos me estás preguntando al propio Dujovne, en una conferencia de prensa que organizó, que transmitimos en vivo hace un rato nomás, hace un par de horas. El ministro evitó responder esto, o sea, por alguna razón él dice, bueno, no, no, no es público, con el fondo las cosas tienen todo un procedimiento, pero entonces hay como este doble mensaje, ¿no? Por un lado, como decías, compartiendo mesa con Lagar, la directora gerente del fondo, pero por otro lado, que eso da la idea de que ya está muy avanzado el acuerdo, por otro lado no querer precisar montos. ¿De cuánto estamos hablando cuando se habla de los desembolsos acelerados o adelantados? ¿Cuánto es ese dinero extra que se va a sumar a los 50 mil millones de dólares previamente acordados? No puso hablar de eso. Sí, sí, o sea, la idea es que, bueno, quizás vulnera decir algo el propio acuerdo, ¿no? O sea, porque se lo hemos preguntado ya muchas veces, en Washington, acá, y no, 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 silencio, hermetismo. Decirle running for. Taraski secret, no. No es una clase de inglés, también hoy dijo, I'm ready to run. Otro anunciado del día de hoy. Sí. Te agradecemos, Silvina. Pero bueno, veremos, a ver si mañana tenemos algún número de estos que buscamos. Dale, gracias, Silvina. Search for the Taraska. Ter in Pencil. Ahí está. Bueno, y ahora estamos en la mesa hablando de Searching for the Taraska. Vamos a hablar de las talles finas, lo que se sabe. Yo, de verdad, el viernes a última hora, las últimas conversiones que tuve, que fueron con la gente que sabe minuto a minuto el estado de la conversación, aspiraban a que sí o sí esto suceda. En principio, creen que eso es yo. De hecho, hicimos un chiste con Nico que apostaban 100 a 0, que iba a suceder hoy el anuncio con el FMI. Después fue acercándose la realidad al pensamiento, que era que, bueno, que llevaba un tiempito más. Y ahora la aspiración es ver si logran volver con ese anunciado desde allá. No está ahí, sino que suceda, exacto, a la vuelta, el miércoles. Es la aspiración oficial. No, a ver, la aspiración oficial es que pueda volver Dujovne y dar un comunicado más bien de cierre. Pero lo que pasa es que hay un tema acá, que el gobierno se pone ansioso, y es lógico, porque el mercado está ansioso y espera el detalle de este acuerdo, pero todo esto tiene que pasar por el directorio del FMI. Secretario Internacional, y todavía no estaba cerrado ese acuerdo como para que pueda pasar esa instancia. Se hablaba de 10 días, pero puede haber quizás un acuerdo previo en donde se pueda hacer público mediante el ministro de Hacienda algunos de los detalles finos, ¿no? Para después comunicarlo y decir esto va a estar sujeto a revisión por el directorio, que por supuesto se espera que el directorio también dé el visto bueno. ¿De qué estamos hablando? En principio el gobierno solamente con fuentes oficiales se anima a anticipar que ese desembolso que ya estaba acordado en el primer memorando de entendimiento, en el primer acuerdo que era la inyección de liquidez para Argentina de 50 mil millones de dólares, se va a ampliar hasta 55 mil millones de dólares, entre 3 mil y 5 mil millones de dólares extra, pero claro, eso sería lo que llega este año. Después hay otra negociación, que es por eso que se están demorando. Lo hicieron antes también, te acuerdas cuando decían que iban a... para generar después este factor sorpresa, pero atención con los mercados en función de esto, porque el mercado también empieza a mirar por qué piden tanto, pero entonces que la necesidad financiera no está tan cubierta como habían dicho con esos 50 mil millones, tanto más necesita Argentina, puede ser una jugada que puede salir bien o mal, por eso siempre cuando se analiza cuánto pedir, a veces hay que ser un poco más moderado, porque si no se muestra una ambición que tal vez es desmedida. Un dato más, este era financiero, otro sobre Nueva York, que me están transmitiendo en directo desde la cena, donde está sentado y codo a codo Macri con Lagarde. Cipriani, es un restaurante importante. No, no, Cipriani fue el mediodía, ahora están, no me acuerdo... No, dijo Cipriani. Ah, Cipriani, le doy, perdón, sí, es verdad, me quedó. Era otro italiano. Sí, pero era otro italiano, eso me quedó el cruce. Mañana, discurso de la ONU, no se publicó nada hasta ahora sobre qué iba a hablar, obviamente va, como decíamos, a sentar posición sobre los temas históricos de Argentina, uno es Malvinas y otro tema es de seguridad internacional, lo que tiene que ver con terrorismo. Bueno, el otro tema clave, vamos a hacer C del G20 en muy poco tiempo, sobre ese tema también va a hablar el discurso del presidente de la nación y lo que decíamos al principio, el tema Venezuela. Recordemos, es uno de los temas donde desde el inicio Trump le insistió más al presidente Macri, que es ser muy duro con Venezuela. Se espera que en este discurso en particular, el momento en que mencione a Venezuela y a su presidente sea el pasaje más duro, donde siente una posición más, eso, dura en todo el discurso. Hoy el presidente dijo algo que sí tiene que ver con lo que están esperando en el mercado interno, que es que reconoció por primera vez, porque no lo había hecho ni duhovne, que la recesión va a durar cinco meses, entre cuatro y cinco meses, eso es importante también, porque es el mensaje, primero el mensaje al mundo, que es todo lo que estás diciendo, pero también hay un mensaje por atrás adentro, el mensaje para los empresarios, el mensaje para la CGT, es importante saberlo, ya oficial, voz oficial del presidente, cinco meses y después empieza a dar vuelta el ciclo económico. Estoy ready to run, tiene un camarero de fuente en Chile. En cualquier momento les digo lo que están comentando, denme un segundito, claro. 30 mil millones de pesos, ese es el cálculo que hace el gobierno, tiene costo el paro del día de mañana, 30 mil millones de pesos, es lo que calculan 0,2% del PBI, es lo que se pierde por un día de paro, sobre todo en sectores donde más afecta, por ejemplo, la construcción, la industria o el comercio, que la paralización afecta directamente los ingresos. ¿Qué dicen los ministros respecto a esto? Hablaron Dante Sica y Guillermo Dietrich, digamos fueron los dos voceros que se ocuparon de hablar del paro. Sica dijo que a partir del miércoles iba a volver el diálogo con la CGT, esto es lo que dice el ministro que tiene a su cargo la Secretaría de Trabajo, promete volver al diálogo. Dietrich fue más duro, dijo se pierden 15 millones de viajes que podrían realizarse en el día de mañana, entre 13 y 15 millones de personas que viajan por el área solamente metropolitana, no cuanto al interior del país, 15 millones de viajes que no se van a realizar, producto de que el transporte también para en el día de mañana. Dijeron los ministros, este no es un momento oportuno, más allá de que tengan derecho constitucional a realizar este paro, no era el momento en medio de la crisis de parar la economía. Lo que estás viendo es un ataque con bombas molotov a una sede de la gendarmería. Repito, bombas molotov a una sede de la gendarmería nacional. Hay que animarse a hacer esto, ¿eh? Es gente encapuchada que está tirando varias de estas bombas y que no sé si tienen que ver, pero seguramente no, pero hay como un clima cada vez más violento, ¿no? Diez bombas molotov tiraron a esta sede de la gendarmería. Esta sede ya había sido atacada en otra oportunidad, es una sede que está en Santelma. En esta imagen, en esta imagen. Mirá lo que es. Eso es tirar a matar. Porque mirá lo que hace la molotov. No, había un nombre de las fuerzas de seguridad parado ahí. Se podría haber generado un... Impresionante. Impresionante, ¿no? Venimos de la granada en el hospital, de bombas en comisarías. No estoy diciendo que tengan que ver, pero hay un clima de violencia cada vez más grande. Esa es la sede de la gendarmería ya con los bomberos, ¿no? Diez bombas molotov y tal vez hayan encontrado más. Se lo vamos a preguntar al jefe de la gendarmería que nos está escuchando, ¿no, Gerardo Otero? Sí. Buenas noches. Buenas noches, Luciana. Gracias. Estoy disfrutando perfectamente. Creo que este hecho que ustedes bien definen como de violencia extrema, sin lugar a dudas, por las escenas que me vuelven mostrando en Al, creo que por sí solas hablen. Otero, ¿qué fue? O sea, ¿esto en qué marco se dio? ¿Había una movilización cerca o repentina? Las imágenes se ven como una calle vacía y de repente un ataque directo y claramente planificado contra el edificio. Claro. Nosotros no podemos considerar hoy, porque tampoco tenemos la investigación, por supuesto, que esté vinculado al hecho que sucedió en Plaza de Mayo, esa movilización. Pero sí, indudablemente, que había una predisposición para acercarse al círculo de suboficiales y gendarmería, civil que pertenece a los suboficiales, que realmente lleva tareas de hotelería, pero por sobre todas las cosas es la contención de la gente que viene evacuada, enferma, o para pasar algunos días de vacación. Bien, en primer lugar, esta sede ya había sido atacada oportunamente durante el transcurso del año pasado. Se corta un poco la comunicación, Otero. ¿Perdón? Que se corta un poco, no sé si está en un celular. Sí. Permítame. A ver, ahí. Hola, ¿me escuchas bien? A ver, ponemos ahí. Estaba contando que ya había sido atacada esta misma sede. Claro, el año pasado, durante los sucesos de la Patagonia, fue atacado el círculo de suboficiales. Esta asociación civil no pertenece a gendarmería institucionalmente, sino con esas características. Y aquí, todos los días del año, hay suboficiales, gendarmes que vienen del interior del país en un plan de vacaciones, o bien por una evacuación, todas las personas con enfermedades son contenidas en ese lugar. Y claro, imagina usted esta situación que un grupo de violentos ataca con bombas incendiarias. Este lugar genera una gran preocupación en todos. Ahora, Otero, ¿hay alguna pista también, a ver, que quede impune, ¿no? El primer ataque y este segundo a una sede de gendarmería donde tiraron 10 bombas molotov. Yo no sé si encontraron más después en el operativo, ya cuando una vez todo pasó. Sí, en una playa de estacionamiento próxima había otros artefactos también con esas características y fue ser mostrado también por la policía. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la policía de la ciudad y a la policía federal que oportunamente acercaron a sus bomberos para neutralizar este ataque. Ahora, ¿usted cómo gendarme...? Sí. ¿Qué siente cuando ve que se está atacando con bombas? Mire, dos cosas. Indudablemente que uno se ve movilizado por esto, en primer lugar, me da tristeza. Creo que hoy por hoy nuestro país no exige estas cosas sino que tengamos un acercamiento entre las partes y los actos de violencia, sea cual fuere, indudablemente lo único que hacen es generar a veces más violencia. Nosotros como una institución del Estado respetamos los tiempos de la autoridad judicial, la investigación que es para nosotros vital, pero realmente como comandante de la fuerza, insisto, me entristece y me da lástima la conducta de estas personas cobardes desde todo punto de vista porque no solo tapan sus rostros, sino han atacado también a un funcionario de la policía de la ciudad que está próximo y que por esas circunstancias simplemente no sufrió ningún daño. Otero, le agradecemos que haya hablado con nosotros en este momento y ojalá se resuelva este ataque. Sobre todo se identifique, ¿no? En la oportunidad anterior no identificaron a los atacantes tampoco. No, están en el capucho, ¿no? No, no, tampoco. Pero creo que la investigación del doctor Casanero, que entiende la causa, va a arribar a buen puerto. Y ese es el deseo de todos los gendarmes, que queremos también tener una, ¿cómo diría? Una vivencia, un estadía en Buenos Aires cuando llegamos por uno u otro motivo, en paz, tranquilidad y no vivir estos hechos que son de gran preocupación para nosotros. Gracias, Otero. Diez bombos molotov contra la gendarmería. Uno le tira con bastante puntería a la cámara. Sí, exacto. No, no, viste que de hecho la cámara se llena de humo y llamas. Nos vamos rápido a la pausa, nos queda bastante detenente central todavía. A ver, Nicolás. Hay un tirano, podemos decirlo así, gobernador. Ponele. Yo le digo tirano, es una opinión personal. Que está denunciando que el gobierno nacional es el terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque la justicia está investigándolo. Sí, que además le viene dando un margen la justicia a este gobernador. Terrorismo de Estado, dice este gobernador. Se llama a Gildo Infran. Vamos a la pausa. que mal le ha ido al destino conmigo que mal le ha ido Habla el país. Sí, habla el país, el señor gobernador electo desde hace como 30 años en Formosa, Gildo Infran. ¿Y va a seguir? Nosotros estamos dentro del eje del mal. Gracias a Dios. Vieron ustedes todo este operativo mediático que están haciendo sobre mi persona. buscando hacerme tener miedo a través de la justicia. Porque primero en los medios y después vienen con el tema de la justicia. Yo diría, está bien, no estamos en un proceso dictatorial porque fue electo por la democracia a través del voto. Pero sí tengo que hacer un parangón con la dictadura. En la dictadura el terrorismo de Estado era hacer desaparecer, torturar. Entonces se creaba el temor en la gente para no reaccionar. Estos utilizan otros mecanismos para también hacer el terrorismo de Estado. Bueno, expliquemos qué es lo que lo tiene. Es tan dramático. Cuando dice el eje del mal no es que está confesando. Es que él quiere decir que está en el eje del mal para el gobierno. Porque si estamos en el eje del mal gracias a Dios. Después dice que el gobierno está haciendo terrorismo de Estado contra él que es una acusación que banaliza obviamente el terrorismo de Estado. ¿Qué es lo que le preocupa al demócrata Gildo Infran? Primero que el 31 de agosto el juez federal Gustavo Medirovich en lo penal económico ordenó allanamientos y detenciones porque un arrepentido Mandiano Martínez Rojas contó cómo según él y con documentación la tesorería y la contaduría del Ministerio de Economía desviaron cuatro mil millones de dólares a través de las declaraciones para poder importar cuando había cepo cambiario. Cuatro mil millones de dólares. Hay un detenido y esto lo ha enojado mucho al señor Gildo Infran. A Aril Lijo lo estoy investigando por el caso Chicone y también el juez Julián Ercolini allanó vialidad de la provincia de Formosa por la cartelización de la obra pública. ¿Pero cuánto hace Nico que en Chicone firmaron aquel contrato escandaloso para que en Chicone con la con The Old Fund eso fue en 2010 pasaron ocho años la causa que se tramitó en Formosa fue un escándalo no se tramitó bueno recién ahora está avanzando un poco la justicia sobre un hecho que es un escándalo no pero lo que lo enoja y lo que lo enoja no es igual eso lo tiene tranquilo no eso lo enoja no no eso lo enoja también Chicone obviamente y lo de vialidad vialidad nacional también pero realmente saltó diciendo esta barbaridad por la investigación del juez Meirovich y los cuatro mil millones de dólares que tal vez se desviaron de la tesorería de Formosa Franco Mercuriali si Nicolú internaron Alejandro Finocchiaro el ministro de educación que ahora sumó cultura y también ciencia y tecnología fue internado en el sanatorio de Palermo tenía molestias en el pecho después de la reunión de gabinete hoy a la mañana los estudios le dieron bien los resultados fueron buenos pero igual va a permanecer hasta mañana por lo menos en observación ya es el segundo ministro en dos semanas había pasado lo mismo con Dujovne que también al otro día dejó la clínica y la novia de Cobos Natalia Obón que finalmente no tomó el cargo de secretaria de Cámara en Mendoza que la había creado Ricardo Lorenzetti por la polémica que se armó justamente igualmente tiene trabajo porque el senador Cobos la volvió a contratar en el Senado así que sigue como asesora de Julio Cobos en el Senado la licenciada en nutrición y ahora desde hace pocos meses también abogada que no asumió en la Cámara pero sí volvió a trabajar con Cobos de asesora vamos a la pausa que todavía nos quedan los cuadernos cuadernos K 913 coimas eso es lo que hicimos en el Cámara vamos a la pausa ¿qué están tomando en este momento Macri y Lagarde? ¿qué dice tu camarero de Cipriani en Wall Street? el camarero de Cipriani no te voy a decir la marca no podemos ser chivos pero están vino blanco vino tinto de bodega italiana nada no hay excentricidades en Cipriani siempre hay excentricidades bueno digo en la bebida la comida ahí estaba preguntando si era chicken or pasta pero no seguro pasta ya viene Joaquín Morales Solá con Germán Moldes muy interesante y hoy se conoció la apelación de los fiscales Stornelli y Rívolo sobre el auto de procesamiento de Cristina Kirchner primero determinaron que hubo 913 hechos de cohecho o sea de coimas que es muchísimo más de lo que había puesto Bonadio en su resolución por eso apelan esa resolución diciendo que determine 913 hechos 913 hechos de coimas después pide Stornelli y Rívolo que procesen a Val Medina y a su secretario privado Larraguru por lavado de dinero y además que procese también Monadio a los empresarios que les habían dictado falta de mérito con presión preventiva pero aclaran que no se cumpla justamente porque declararon como arrepentidos nos vamos rápido que viene Morales Solá y Germán Moldes exacto y nosotros nos vamos corriendo a los Martín Fierro suerte Nicolás por ti chau hasta mañana que descansen Live por ti abastos y chau con CC por Antarctica Films Argentina